Hola. Ya mire, estamos, estamos, a ver, ahí, ahí. No sé si ve el piquetito. Yo creo, no, no se mira nada. Mira, ese, ese. El tuyo aquí está. Ah, no sé. Aquí o aquí, a ver cuál sería. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Yo el mío está acá. No se ve, ah, ya lo vi. El tiempo es que ya nos vacunamos chico. Esto vino nosotros. Y este, no, no sentimos nada, no tenemos mareos, no tenemos dolor. O sea, hagan de cuenta que no nos pusieron nada. Como dicen algunos en México, no pusieron nada. Bueno, mira, todo está genial. Sí, sí, sí. ¿Y mi amigo Pedrito cómo está? Ah, por ahí va a venir, según dice que va a venir por mí, no lo creo. Ah, pues no. Si ha de ver equivocado, eso fue traer la otra, ¿verdad? Como somos de la misma edad. Ah, está bien. Que fue, aquella le pega, yo no. Cuando lo van a vacunar y de ahí va. Eso. Mándale ahí saludos a don Pedro. Hola, Pedrito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Bien, ¿quién es? Porque yo no sé. Soy Francisco, Francisco, tu amigo. Ah, caí. Pero bueno, es que lo mire, ¿eh? ¿No está ahí? Soy Francisco, tu amigo, Pedrito. Bueno, gracias, gracias. ¿Te sé bien? Sí, gracias. Nos cuidan mucho. Sí, a cuidarse ahorita. Bueno, entonces ya nos vamos. Para la segunda nos veamos otra vez. Sí, sí, ojalá. Bueno, ya nos vamos. Bye, bye, bye. Erika, saludo a tus papis, a todos. Ojalá ya se hayan vacunado ellos. Y acá nosotros ya, con mi amiga Gabi, ya. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Todos acá nos atendieron como reinas. Nos dieron un agua, nos dieron un guineíto. Todo bien lindo. Nada más mi marido no aparece. Nos vemos.